Durante la quinta reunión regional, la Comisión de Infraestructura de la Conago en la zona noroeste que coordina Jorge Herrera Caldera, efectuada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el gobernador de esta entidad, Mario López Valdés, afirmó que este organismo no pudo haber quedado en mejores manos que las del gobernador de Durango, por su dedicación y tenacidad, y destacó que esta asignatura importante para el país permitirá ser más competitivos, tener mayor crecimiento, potencialidad y generar más empleos. Debo confesar que no podía haber quedado en mejores manos una asignatura que es importantísimo en el país, en nuestra región, para que seamos una nación más competitiva, una nación con mayor crecimiento, con mayores oportunidades y mejores empleos. Gracias, señor gobernador Jorge Herrera Caldera. Ante representantes de Sonora, Chihuahua, Baja California Sur y Norte, además de funcionarios federales, estatales, organizadores de profesionistas, gremiales y miembros del sector privado, el gobernador de Durango mencionó que en las reuniones sostenidas en las regiones sur-sureste, noroeste, centro-occidente y centro del país, se presentaron iniciativas de proyectos que respaldan el financiamiento de los mismos, con la visión regional que el desarrollo de los proyectos requiere y que garanticen un impacto positivo en términos socioeconómicos, además de crear condiciones de equilibrio y de competitividad que a todos beneficie. Son los proyectos más relevantes y de mayor impacto regional, son proyectos de infraestructura que tienen el objetivo de potenciar las regiones, infraestructura estratégica que conformarán la cartera de la comisión y servirán de base para la gestión de asignación de recursos del presupuesto 2013 y para la integración del Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.